Continúo, ¿qué pasó? Que al ver al compañero Marco mal la noche de hoy día, la madrugada de hoy día que trabajamos, me hice los rayos X y salieron esos puntitos. Yo no soy médico, soy abogado de profesión. Salió de esos puntitos blancos que es de la enfermedad COVID. Venimos hoy día en la mañana, en este carrito que está al frente, y efectivamente, como ya el jefe de nosotros nos dijo que somos positivos, en COVID-19, que nos tomemos descanso los días que sean por esta enfermedad, hasta que nos practiquemos por segunda vez el hisopado nasal. ¿Qué pasa? Que hay presunciones fuertes de que se sabía de la enfermedad de nosotros. Y sin embargo, quien habla estuvo admisionando todo el mes de marzo, todo el mes de abril, y recién hoy día me dicen vía telefónica que soy portador del COVID-19. Yo hago una pregunta, en admisiones el frente de batalla, yo soy el que firmo, el que presto plumas, estoy en contacto con los pacientes que vienen por diferentes dolencias, a emergencia, y nosotros hacemos el triaje, la admisión inicial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hospital no nos cuidó? No cuidó al personal que trabaja salvando vidas, cuidando vidas. Voy a dar paso al compañero Marcos para que explique un poco más lo que nos pasó el día de hoy. Muy buenos días, compañero. Hoy día, 23 de abril de 2020, por la casualidad, yo me reintegré a trabajar el día lunes, lunes 21, 22 y 23, y yo desde que entré a trabajar nuevamente, me incorporé al trabajo, yo me sentía mal, me sentía mal, me sentía recontra mal, hasta que hoy día, con el abogado que fuimos, nos hicimos la radiografía y los exámenes, por la cual nos sale positivo el PCR, los valores elevados, y mientras en la radiografía nos salen unos puntitos blancos, donde nosotros tenemos neumonía, nos hicimos el ver de cuatro doctores, y los doctores nos dijeron que nosotros estamos positivos. Ahora, el día de la mañana, mi abogado Raúl Nuez, llama a nuestro jefe superior de admisiones, al ingeniero Jorge Gómez, con lo cual, él ya sabía, entre comillas, entre comillas, él, creo que él ya sabía que nosotros estábamos positivos, porque él no hizo encoger ni llamarnos, y llamarnos, y hacernos ser veros, o hacernos atender. Lo que pasa aquí, que él, entre comillas, a él no le interesa la vida de sus trabajadores, de sus laboradores, que trabajamos. Para mí, estamos contaminados algunos compañeros. ¿Quiénes son mujeres? Tenemos familia. Yo tengo mi mujer, que ahorita está enferma también, está enferma, porque yo en los días que estuve también enfermo, como dos semanas, ella me atendió. Tengo mi peladito, mi hijo, que tiene 12 años, también anda enfermo, anda con una tos seca. Entonces, qué probabilidad, qué valor yo tengo aquí trabajando en este hospital, dedicando mi vida. Yo trabajé 28 años en la maternidad Ríos Otomayor, un año de promotor de salud, un año en el hospital del Guamón, y aquí tengo cinco meses. Primera vez en mi vida que yo me he enfermado, me he enfermado, yo casi no me enfermo. Yo soy una persona que no me gusta enfermarme, pero esta enfermedad me ha salido positivo, y más aún estoy asustado, porque mi mujer y mi hijo han de estar contaminados. No sé a quién acudir, a ir, para que la atienda también a mi mujer y a mis hijos. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Yo soy una persona que ya tengo 52 años, y no es posible que mi jefe superior, mi jefe, el jefe de la misión de nosotros, viendo que estamos positivos, nos siga diciendo que sigamos trabajando. Eso no puede ser. Gracias a Dios, a mi otro jefe, Jonathan Moreira, yo le avisé, y él me dijo, Marco, anda, descansa dos semanas, y si sí sigue mal, llámame, para que nuevamente a ver qué hago por ti. He hecho todo lo que tengo que hacer, yo ahorita me siento indignado, con ganas de llorar, desesperado, no sé a quién acudir. Hoy día que nos hicimos serve con el abogado Raúl Noel, toda la doctora, se admiró de ver que hemos estado trabajando, con esta enfermedad que nos dicen hoy día, justamente el jefe, nos dice que tenemos positivos. Gracias compañero, no puedo más hablar porque me siento indignado. El compañero Marco, ha probado las razones de sus dichos, se ha explicado por sí solo. Lo que queda por decir, y para culminar este video, es que responsabilizamos, a nuestros superiores, si nuestra vida se nos apaga. Teniendo en cuenta que tenemos hijos, él y mujer, tiene familia, yo tengo dos hijos, por los cuales yo velo. Si mi luz, o la vida mía se apaga, yo responsabilizo, al mal manejo interno, que hubo, dentro del hospital, para cuidar a nosotros, sus colaboradores, sus trabajadores. Todo el personal médico salió, con permiso, pero, nosotros, tenemos, en mi caso, un contrato ocasional, el compañero Marco, o lo mismo, un contrato, o un nombramiento provisional. De pronto, se termina todo esto, nos echan, nos votan. Si fallecemos, Dios no quiera, contratan a nuevo personal, pero no hay, ninguna respuesta, al mal manejo, que hubo, al personal médico, porque médicos, también, han fallecido. nosotros, los admisionistas, cuando empezó, esta pandemia, más o menos, por el mes de marzo, fue de marco, ¿no? Pedimos mascarilla, y nunca nos dieron las mascarillas, N95. Quien habla, muchas veces, con el ingeniero Gómez, le pidió, por favor, hable con los superiores, con la máxima autoridad. Nosotros estamos en admisión, en primera línea de guerra, pidiendo mascarillas, N95. ¿Y qué es lo que nos dan a nosotros? A nosotros nos dan estas mascarillas, que duran cuatro horas, y nosotros trabajamos ocho horas diarias, ¿ya? Ocho horas diarias, en turnos rotativos, trabajamos en la madrugada, mañana, tarde y noche, y nos dan esta mascarilla, para cuidar nuestro estado de salud. ¿Dónde están las mascarillas, N95? Aquí en el hospital, hasta guardias de seguridad, tienen mascarillas, N95, la guardia, ¿no? La coordinadora. Estoy mintiendo, don Marco. La supervisora de guardia, todos los supervisores, tienen N95, y nosotros, que realmente trabajamos, para la institución, para el centro de salud, debería habernos protegido más. ¿Qué es lo que tenemos? Estas mascarillas. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está, que nos cuidan a nosotros? Los admisionistas, tanto como los médicos, que están en admisiones, no menciono apellidos, porque son muchísimos, puedo omitir algún nombre, pero muchos son héroes, que están aquí, arriesgando su vida, y muchos otros se han ido, porque han tenido el positivo, han tenido los 40 días de cuarentena, y nosotros no, recién hoy día, y ya los perdimos, y de pronto, tenemos que venir a laborar nuevamente, tenemos que hacernos, la segunda prueba de hisopado, Dios quiera, desaparezca, esta infección, en el cuerpo de nosotros, Dios quiera, si no pues, responsabilizamos, al personal, que manejo, dentro del hospital, en el cual laboramos, esta situación, no tuvimos, no tuvimos, el instrumental, biológico, para protegernos, no se nos protegió, de la manera adecuada, a los trabajadores, del hospital, y casa, Bustamante, hasta aquí, culmina mi intervención, y si yo estoy mintiendo, que me diga el compañero Marco, sin algo estoy mintiendo, todo es verdad, todo es verdad, nosotros hemos trabajado, y somos del turno de la noche, todos, los dos somos, tanto el abogado, como mi persona, somos del turno de la noche, entramos a las 10 de la noche, y salimos a las 7 de la mañana, y eso, eso es peor, porque en la noche, cuando estaba, antes de comenzar este virus, había bastantes pacientes, y nosotros somos los que más, tenemos los primeros contactos, que tienen el paciente, es con nosotros, porque nosotros somos los que amisionamos, hacíamos el triaje, y hacemos también lo que es ingreso, todo eso nosotros hacemos, entonces todo eso, a nosotros nos contaminó, simplemente, de estas mascarillas nos dan, nunca nos dieron una protección, lo que, como es debido, que deberían habernos dado nosotros, porque nosotros somos la primera persona, que tenemos contacto, con el paciente. Dicho todo, me despido, que Dios nos bendiga a todos, y ojalá, que Dios nos dé una nueva oportunidad, de vivir, tanto al compañero Marcos Sigüenza, como a quien les habla, el abogado Raúl Enrique Noé López.